¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. La comunidad normal de informaciones, de noticias que les vamos a presentar a todos ustedes aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Empezamos con los titulares de las noticias más importantes, las informaciones más importantes del día. Iba a colocarles alguna desinformación de la semana anterior, pero lamentablemente ya estaban como un poquito trasnochadas, pero son temas importantes que tratar, no tanto los judiciales sino los demás. Comenzamos. La policía capturó en el centro de Bucaramanga, alias La Gata, una extorsionista cuando cobraba una millonaria extorsión hecha desde la cárcel de Paro Gordo. Operativos de incautación de mercancía china de contrabando, alegan los policías, los comerciantes como este dicen que no, que le están cerrando empresas de confección cuando todo el mundo sabe que son empresas chinas o mercancía china que está llegando por contrabando. En Cantagallo, sur de Bolívar, capturaron al alcalde de ese municipio y a los alcaldes, ocho personas en total, porque se prestaban para robar al municipio, se robaron más de 60 millones de pesos con los que pagó una deuda al Fondo Ganadero de Santander, un exalcalde. El pico y placa será el próximo 28, 29 y 30 de mayo, según el director de tránsito, Miller Salas, por la implosión del puente de Conucos. Las ventas ambulantes y piratas generan desorden y caos en la plaza central de Bucaramanga, en la carrera 16, entre calles 34 y 35. También les vamos a mostrar toda la información referente a la contaminación y a la mortandad de peces que hubo en una quebrada cerca de la ciénaga de San Silvestre por los criaderos de marrano y la falta de cultura de la gente que contamina las fuentes hídricas. Operativos del tránsito y de la policía contra la piratería en los alrededores de la plaza de mercado central serán permanentes, según el director de tránsito y el comandante de agentes de tránsito de Bucaramanga y la policía de tránsito, según el comandante Javier Sandoval. En Piedecuesta también se realizaron operativos para incautar licor adulterado, licor chiviado, que ponían en grave riesgo la salud de los piedecuestanos, no solamente en los negocios de tiendas, sino también en las discotecas y en donde también se entraron a lugares de los unidos los fufurufiaderos, en donde incautaron gran cantidad de licor chiviado y fufurufas menores de edad. En Bucaramanga, Piedecuesta, Girona y Florida Blanca, ciudades del área metropolitana, por el plan de desarrollo de Santander ya se aprobó, pero en Bucaramanga los concejales liberales están respirando por la herida, porque el alcalde los dejó como el ternero, porque no les dio participación política. Entonces los concejales se niegan a aprobarle su plan de desarrollo y a decir que lo que el alcalde está haciendo que no está bien, porque no le dieron para que ellos hicieran chachullos. También en Bucaramanga, Piedecuesta, Girona y Florida Blanca aumentaron las riñas, según el comandante de policía, el general William Ruiz, porque el consumo de sustancia, la intolerancia y también los delincuentes tienen ajustes de cuentas y por eso se presentan agresiones permanentes. El Drone Studio, un aparato con el que se puede grabar con una cámara de alta definición cualquier imagen para empresa, negocio o canal de televisión o programa de televisión como impacto. En Quirón, la policía allanó viviendas en Ciudadela Nuevo, Quirón, San Martín y Provenza. Fue capturado el cabecilla de una banda delincuencial dedicada al microtráfico y que se creían intocables. En la Escuela del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al lado de la licorera de Santander, al lado del canal TRO, hay un brote de varicela que está afectando gravemente a los muchachos que vienen de otras ciudades a formarse como guardianes del INPEC y a formarse también o a pagar el servicio militar obligatorio en el INPEC. Comenzamos. La policía capturó en el centro de Bucaramanga a una peligrosa delincuente que era la que cobraba las extorsiones hechas desde las cárceles. La policía ya sabe, ya tiene todo el operativo, tiene enchuzados todos los teléfonos de las cárceles desde donde se hacen las extorsiones. Por eso usted no sea choncho, no sea marranito, no caiga en las redes dejándose intimidar que le hable el comandante tal y que le hable el comandante tal y que tiene que hacerle un pago de tanto. No, denuncie el GAULA, porque vea, así capturaron a esta delincuente en el centro de Bucaramanga. Bien, coronel Gustavo Franco, comandante de la policía de departamento de Santander de San. Según el coronel Gustavo Franco, comandante de la policía de Santander, esta mujer desempeñaba un rol fundamental en la organización de extorsionistas para engañar e intimidar a las víctimas a entregar dinero u objeto de valor, llamadas que tenían origen en las principales cárceles de la región. Luego de una labor especializada en investigación criminal desarrollada por el GAULA, se logra la captura de una mujer de 34 años en momentos en que pretendía recibir la suma de 15 millones de pesos. Esta cuantía de dinero era producto de una extorsión desarrollada desde un centro carcelario. Aquí lo fundamental es destacar la información que el ciudadano que estaba siendo objeto de esta extorsión le informa al GAULA y esto nos permite actuar inmediatamente y con este resultado. La captura de esta mujer, Alia Lagata, se produjo en flagrancia y las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a avisar a la policía ante cualquier tipo de amenaza llamada extorsiva e intimidatoria. Lo que ha ocurrido en el 2016, hemos logrado una reducción del 60% en el delito de extorsión, pero además se han capturado 16 personas por parte de esta modalidad. Lo importante aquí es pedirle a los ciudadanos que nos suministen la información en forma oportuna. Una vez reciban la primera llamada, se comuniquen a la línea 165 y de esta manera el GAULA, con personal especializado, le da la orientación de vía, pero además nos permite actuar inmediatamente. Pese a la lucha contra la extorsión, persiste este fenómeno que se concentra en los penales de la región, con enlaces y con pinches en los diferentes municipios del departamento. Qué bien, excelente resultado y excelente trabajo, señor coronel Gustavo Franco y la policía, porque a los extorsionistas, a los delincuentes que quieren hacerse ricos desde las cárceles y poner a cobrar a gente afuera, hay que darles duro, 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 porque no pueden querer ganarse en un momentico lo que una persona trabajó bastante y toda la vida, así son las cosas. Trabajen vago, no sean delincuentes sinvergüenzas, que si estamos en manos de Dios, Dios no nos desampara a nadie. Por eso también yo los invito a que cuando vayamos a comprar repuestos de motos, vayamos a comprarlos donde los vendan más baratos, repuestos para cualquier marca de moto. Digan que van de parte de impacto, mire, en Solomoto La 21 cambian llantas, le venden las llantas, no le cobran el cambio, le cambian el aceite también, tampoco le cobran el cambio. Le venden los repuestos originales para motos, Carrera 21, calle 41, esquina. También en la avenida Quebrada Seca, Carrera 13, esquina, está almacén y taller C-Moto, repuestos originales y accesorios en Solomotos y C-Motos para todas las marcas de motos, Suzuki, Auteco, Yamaha, AKT, Honda. Almacén Solomotos La 21, en la carrera 21, diga que va de parte José Veras, que si almacén C-Motos en la avenida Quebrada Seca, Carrera 13, para que usted compre los repuestos para su motocicleta originales. Seguimos. La operación o los operativos de incautación de mercancía de contrabando que se hicieron hoy en simultáneo por todo el país, especialmente en Bogotá, pues tienen muy molestos a los comerciantes que venden contrabando y alegan que lo que ellos venden no es contrabando, que es confección nacional y que están atacando a los confeccionistas nacionales, que por qué no atacan a las grandes mafias, pues ahí es donde venden contrabando. Aquí en Bucaramanga falta que hagan en muchos pasajes comerciales, en muchos negocios donde venden contrabando. ¿Cómo es posible que una madre cabeza de hogar se capacita en la alcaldía o se capacita en el Sena y resulta que fabrica interiores para hombre o fabrica boxer, fabrica cucos para dama, fabrica brasier, pero lo que ella fabrica le vale 10 mil pesos y resulta que en la calle los consiguen a 5 mil o a 2 mil pesos. Entonces, es contrabando, es blanqueo de dinero, es plata que llega de criminales, es plata que llega de los narcotraficantes que quieren legalizarla. Entonces, duro contra el contrabando aquí también. ¿Por qué están protestando los comerciantes de San Vitorino? La propuesta nuestra es, para hacerle sentir y decirle al gobierno nacional, se está acabando la industria nacional, se está acabando la confección nacional, se está acabando el empleo de más de 200 mil familias que día a día confeccionan a través del satélite de la microempresa las prendas que se venden en San Vitorino. La confección nacional está menguada frente a esta mercancía y está a pérdidas de más del 200%. ¿Se anuncia también que ellos están comprando bodegas para poder guardar su mercancía para luego, por supuesto, venderla? Ese es otro llamado que nosotros hacemos al gobierno nacional, establecer cómo están entrando estas divisas al país, las están declarando, están pagando los impuestos que deben pagar en nuestro país para entrar grandes cantidades de dinero, para poder pagar primas de 3 mil, 3 mil 500 millones de pesos y arriendos al 200% de los arriendos que se pagan en el sector. Finalmente, y decirle no a la mercancía de contrabando, no a la mercancía china. No a la ilegalidad, porque están acabando con la industria en diferentes países de Latinoamérica. No podemos permitir que acaben con la industria nacional porque están acabando con el empleo de más de 200 mil familias solo del sector de San Vitorino. Y no solo en Bogotá, sino en todas las regiones del país. Ya se está ampliando, extendiendo a diferentes regiones del país. Bueno, vea con usted cómo es la vida, ¿no? Cómo dicen ellos que no, que es que están acabando con el empleo. Mentira, están dándole duda al contrabando. Falta que aquí hagan en muchos centros comerciales, en el centro de Bucaramanga, en donde venden cualquier cantidad de ropa de contrabando. Así apoya la industria, así hay empleo. Dicen que es que están atacando el trabajo. No, ellos están dañándole el trabajo a las madres cabestras de familia, a las pequeñas fábricas. ¿Cómo es posible que una prenda que llega de China vale aquí? ¿Cuántas vale 10? Vale hacerla a la persona, a la fábrica, aquí le cuesta 20 mil. Y de China llegan 10 mil para venderla a 30, imagínese. Les acaban el empleo. Entonces, ¿qué hago yo como empresario? Pues he hecho las empleadas. He hecho a las madres que tengo empleadas para que están cosiendo las costureras. Las he hecho porque no me da, quiebro, porque lo que estoy vendiendo, estoy vendiendo a pérdida y así no se trabaja. Entonces, por esa razón, es bueno que le den duro el contrabando. Y que la policía fiscal y aduanera, pila, señor general William Ruiz Garzón, porque están torcidos. Muchos de la policía fiscal y aduanera están recibiendo barbachas. Yo me he dado cuenta. Llegan a los negocios. Los comerciantes le empiezan a mirar la mercancía. No dicen nada. Entonces, llaman al comerciante por la parte y le dicen, dejen la plata en tal parte. O allí llévela allá o llévela en tal parte o gírenla a tal lado. Ojo porque están haciendo eso. Los policías saben sus mañas. Muchos de los policías de la fiscal y aduanera de Bucaramanga están torcidos. Y lo mismo la de Santander, señor coronel Franco. Entonces, hagan un trabajo contra la inteligencia de la policía. De la CIPOL pónganla a trabajar definitivamente porque hay policías que están torcidos y con la orden del general Nieto, director general de la policía, es sacar a los torcidos, a los policías que hacen quedar mal a los buenos policías. Porque la mayoría, el 99% de los policías son gente buena. Pero siempre hay alguien que se tuerce. Entonces, un compañero policía sabe cuál es el otro compañero que está torcido y se calla. Y resulta que cuando calla también es cómplice de un delito de concusión, de cohecho. Entonces, allí es donde los policías buenos deben denunciar a esas ratas que están cobrándole extorsión a los comerciantes que venden contrabando. Ahí las cosas deben ser como son y yo las digo sin miedo. Me importa cinco. Bueno, vamos a mostrarles quién es la persona que maneja la imagen de impacto. Cuando hay un matrimonio o usted necesita que la pongan bella, pues hombre, el letelier peluquería, asesoría de imagen, últimas técnicas en color, kit para arreglo de novio, manicure, pedicure, decoración de uñas, extensiones de uñas y cabello. En letelier peluquería hay la queratina en láser 3D para que los rizos o el alisado sea permanente y no le queme el cabello, sino que se le vea natural, que no se le dañe. ¿En dónde queda? Letelier peluquería, cambio de imagen, últimas técnicas de color, en cabecera, detrás de los cinemas, carrera 354896 o llame al 6437525. Mire a estos otros torcidos que cogieron en Cantagallo, en el sur de Bolívar, al alcalde actual y a los exalcaldes y algunos funcionarios que tenían una empresa criminal para robar la plata del Estado, pero los cogieron, los capturaron a esos ratas sinvergüenzas que se robaban la plata de los campesinos y la plata de los programas de la gente pobre de Cantagallo. Este es el momento en el que funcionarios del ente acusador proceden a realizar las capturas, ocho en total, incluido a la del alcalde electo de la localidad, quien se encuentra privado de la libertad y varios secretarios de despacho, quienes fungieron como mandatarios encargados y que según Luis González, director nacional de fiscalías, conformaron un auténtico carrusel para defraudar el heredario. Estableciendo que muy probablemente los contratos que celebraron para realizar mejores locativas en escuelas y colegios y capacitaciones en escuelas y colegios, la mayoría de esos contratos que realizaron los colegios y las escuelas no existen. O sea, son contratos con un objeto totalmente ilícito. Y por esa circunstancia, la fiscalía ahondó la investigación y llegó a comprobar que con una parte de un contrato de 60 millones de pesos se pagó un alcalde, pagó una deuda personal que tenía con el Fondo de Ganaderos de Santander. O sea, que lo que allí encontramos fue un verdadero festín del heredario público del municipio de Cantagallo. Un nuevo episodio de la interminable novela de hacinamiento y la falta de atención y servicio de salud en los penales del departamento se registró hoy en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Palo Gordo, en Girón, donde varios internos adelantaron una nueva protesta de su evidencia pacífica por los malos tratos, las enfermedades y las precarias condiciones higiénico-sanitarias. Estamos en una emergencia pacífica, lo que se hace es tener conocimientos por la salud. Y entonces, ellos están entrando precisamente dando palos y ancharlo a la gente. Entonces no se lo van a deserrar, están lesionando a las personas, le están pegando, le están llamando a la restauración, están pegándole, cerrando a la gente a las patadas. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra. O picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. No se les olvide que hay que comprar las motos. Las Auteco, las Kawasaki, las Kinko, las KTM. Todas en Motos y Motos. La Pulsar 150, la Pulsar 135. Motos y Motos en la carrera 20 con Boulevard Santander. Una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco. Y también una cuadra enseguida de la avenida González Valencia. Está Motos y Motos en la carrera 27. Motos y Motos también está en Florida Blanca. En Piedecuesta, en Lebrija. Motos y Motos. Digo que da de parte José Velázquez. Pico y Placa para los carros será el próximo puente festivo, que es 28, 29 y 30 de mayo, según el director de Tránsito, para facilitar la implosión del puente de Conuncos y los alrededores. El Pico y Placa solamente va a funcionar allá en ese sector, no en esta zona de Bucaramanga. Afirmó el director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, que la restricción del Pico y Placa no será en toda la ciudad, como se había contemplado inicialmente, por la implosión del puente de Conuncos, que se realizará el sábado 4 de junio. Estamos trabajando solamente sobre la mal llamada autopista, de tal forma que se haga un pico y placa especial los tres días, 4, 5 y 6. Entonces empezamos con placa par e impar, de tal forma que podamos reducir el 50% del parque automotor de esos días, que la verdad es bajo, pero sí lo queremos reducir. Manifestó el funcionario que las zonas aledañas a la autopista, entre Bucaramanga y Florida Blanca, tendrán pico y placa. Todo el corredor sobre la mal llamada autopista y luego desviándose antes del puente de Conuncos, para ir hacia la carrera 33 y luego desviarse por la calle 56, todo ese tramo va a estar en restricción con el 50% del pico y placa, como estamos diciendo. Dijo que vehículos particulares de carga, taxis y motocicletas deben cumplir con la norma del pico y placa durante los días 4, 5 y 6 de junio, sobre la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca. Sí, absolutamente para todos. Todos los vehículos que circulen por esa vía van a estar con ese pico y placa especial. Para ellos también va a estar regido el pico y placa y lo que es la carga tendrá que desviarse por otras vías. Sobre la zona de Conuncos ahorró un plan especial de manejo de tráfico por el desvío de los buses de Metrolínea durante el primer fin de semana del 20 de junio. Bueno, eso es lo que dice el director de tránsito, Miller Salas, pico y placa no solamente es para carros, también para motos, eso no es selectivo. Entonces, pilas, que a usted no lo pesquen en el sector de la autopista con pico y placa porque lo parten por las obras del tercer carril donde se están desarrollando. O sea, solamente es entre Provenza y la Puerta del Sol, por decirle algo. Usted, si va a pasar de la Puerta del Sol hacia Provenza, grave. O si viene de Provenza hacia la Puerta del Sol con pico y placa, grave. Lo van a partir, le van a inmovilizar el carro o la moto. Entonces, busque vías alternas para que no se verse por ese sector. Allá por la vía Coca-Cola no va a haber pico y placa en ese sector, lógicamente. Solamente en la autopista, ya saben ustedes. Veamos ahora cómo podemos comprar los seguros de las motos. Las motos cuando a uno o de los carros, porque a usted se le vence el seguro por decir hoy. ¿Y mañana qué? Mañana lo pescan en un reten. Entonces, que no le quiten la moto y no le sacan una multa o el carro y no le sacan una multa más de lo que vale el seguro. SOAD Original, en el Grupo Manejar 683-2500, también tiene la Escuela de Conducción Autoclass para que usted vaya al Grupo Manejar. En cualquiera de las sedes, en Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, Lebrica, Cantagallo, Sos de Bolívar, el Grupo Manejar tiene sede. Llame al 683-2500 y pregunte cómo es. Seguimos. Mire cómo las ventas ambulantes en la zona céntrica de Ucaramanga, la piratería, hay carros piratas. O sea, yo no estoy de acuerdo con la piratería, pero digo, bueno, hay gente que está trabajando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay carros manejados por piratas que son unas bestias totales y les dañan el trabajo a las otras personas que también hacen transporte informal, pero que hacen las cosas correctamente. Motociclistas que se paran a hacer estorbo en ciertos lugares y no cuadran sus vehículos como deben ser. Esos les dañan el trabajo a los motociclistas que prestan transporte informal. Pero mire qué grosería en la zona de la Carrera 16, en la Plaza de Mercado, según nos manda un televidente, entre calles 34 y 33, centro de Ucaramanga. Vea usted, pare ahí la imagen más un poquitico más atrás, ya digo. Un poquitico más atrás la imagen, devuélvala, porque mire. Más atrás porque mire, un pirata parqueado allá en el otro lado, ¿cierto? Mire, párelo ahí. Y aquí, al lado del carro beige o blanco, hay otro pirata de color azul oscuro, color azul petróleo, también parqueado ahí. Y al lado del carro gris, que está allá el otro pirata gris, hay otro carro verde. O sea, es que se la ganan definitivamente. Entonces, duro contra la piratería, dirección de tránsito, porque esto no podemos dejar que la ciudad se convierta en un caos, en un desorden. Sobre todo en esa zona que hay tantísimas, mire, ventas ambulantes, ventas ambulantes, que impiden la salida de los carros, que impiden el paso de los carros. Hay que darle duro a eso también, porque si la gente no se ordena, y si no hace las cosas correctamente, y no se, y le dañan en trabajo a otro, por uno se joden todos. Entonces, mire usted, cómo las ventas de avena, las zorras, los carros, vea la enorme congestión que causan. Y por eso es que los comerciantes de la plaza de Mercado Central están quebrados, porque la gente casi no va, pero ¿a qué va? Si hay, mire, ventas ambulantes de fritos, de verduras, de todo, de comidas, por la calle, por la carrera, entrando a la rampa, en todos lados. ¿Y dónde están los operativos de la Secretaría de Gobierno? ¿Dónde están los operativos de tránsito? Es increíble. Aquí no podemos convertirnos en una ciudad de desorden, sino de orden. Porque, ¿cómo es posible que muchos vendedores ambulantes se salieron de las calles y se metieron a un local y resulta que el otro no paga riendo, no paga servicio, no paga nada y le hace competencia al frente del negocio? Lo mismo, mire, lo que pasa también, ¿en dónde? Con los piratas. Gente que dejó el carro, dejó la moto por trabajar legalmente y resulta que hay trabajo ilegal. No, tampoco, así no se puede hacer y no podemos permitir eso. Bueno, es increíble. La violencia contra la mujer en Santander es brava. Hay tipos que son muy cobardes con las mujeres. Agreden a sus mujeres y mujeres que también agreden a sus maridos. ¿Por qué? Porque con el cuentico de que no se deje, no ser sumisa, no se dedican a Dios buscando oración, sino vea, grave. Entonces, ¿por qué está ocurriendo tanta violencia contra la mujer? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántas muertes de mujeres se han cometido o feminicidios? 3.014 casos de violencia hacia la mujer se han presentado durante el año 2015 y lo que va del año 2016. En el solo mes de abril se registraron cerca de 198 casos, situación que enciende las alarmas en Santander. Hasta el momento llevamos ya confirmados cinco casos de feminicidio. Hubo otro caso que no lo catalogaron como feminicidio, pero pues también lo podemos decir que hace parte dentro de lo que podemos hablar de feminicidio, aunque no fue marcado como feminicidio. Y hay un séptimo caso que aún estamos en indagación. Casos como el de Diana Marcela Aselas, asesinada por su excompañero sentimental y la supuesta agresión que sufrió la campeona mundial de patinaje Ana María Rodríguez por parte de su exesposo, ha generado que el gobierno incluya dentro de su plan de desarrollo proyectos encaminados a la disminución de violencia de género. Nosotros desde la gobernación de Santander estamos apuntando en el tema de prevención. Vamos a tener una campaña que a raíz del caso que se presentó de la deportista Ana María, ella va a ser parte de esa campaña para ayudar a promover la denuncia. Por su parte, el gobierno nacional a través de la ley 1257 del 2008 dictó normas de sensibilización, prevención y sanción de normas de violencia y discriminación contra las mujeres, así como la ley 1761 del año 2015, el cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, así como la violación a una orden de caución que va desde uno a cuatro salarios mínimos legales vigentes más tres días de cárcel, que contribuirá en la eliminación de impunidad de uno de los principales factores para la perpetuación de estas conductas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de Los Cascos en Bucaramanga. Forplas. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestro amigo Quique Caro, más conocido como Chin Chin, que nos está sintonizando. Gracias a Dios, su papá también, el viejo Caro, ya está mejor. Para la señora Miriam, su mamita que también está en la sintonía. Un abrazo para esa gran señora. Pero sobre todo, un saludo muy especial para Natalia Caro, una mujer trabajadora, echada para adelante, que últimamente tiene unos quebrantos de salud bastante graves. Que el Dios Todopoderoso pase su mano sanadora sobre ti, Natalia. Que sobre esas partes afectadas de su cuerpo queden libres por la misericordia de Dios y con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Perdone sus faltas, perdone sus culpas también y pase su mano sanadora. Restaure, lave con su sangre esas heridas que tienes para que pronto la podamos ver en perfecta y total integridad. Natalia Caro, un abrazo. Lo mismo que para mi amigo Chin Chin, para su esposa y sus pequeños hijitos que nos están sintonizando. Saludo motero. Oigan, grave lo que he visto ahora. Motociclistas que llevan a mujeres de lado en la moto, no acaballadas como debe ir, sino de lado. Se imagina que marque una curva contraria para un lado o para el otro, ¿a dónde va a quedar la señora? Se va a romper las rodillas, las piernecitas, las manitas y va a quedar mueca o se le va a dañar la carita. O si se va de frente, ¿no? Y si se va de espalda, pues se le puede romper el coco, como dice el director de tránsito. Grave esa situación. Saludo también para mi amigo José Luis Jerez, el motero. Para la paisita Caterine, una auxiliar de enfermería que esta hora nos está sintonizando también. Saludo motero, paisita. También para mi amigo Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira. Jari Albiárez, también en San Antonio del Táchira. ¿A quién más queremos saludar? A Paola Restrepo, en Santa Bárbara, Antioquia. Bueno, tantos amigos que a esta hora están en la sintonía de impacto. Seguimos. Mire cómo, después de todo eso que vimos de la violencia contra la mujer, en Barranca Bermeja, grave otros que tienen violencia, pero contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque están contaminando. ¿Quiénes? Los que crían marranos. Gente cochina que bota las basuras a los caños, a las quebradas. Las caleras. Las industrias que botan sus desechos también a las quebradas, que van a llegar a las ciénagas. La mortandad de peces que hubo en Barranca Bermeja. Pero lo triste es que la gente le echa la culpa al alcalde y que el alcalde no hace nada. Pero es que la gente tampoco sabe cuidar sus fuentes de agua y su pescado. En el agua y en el mal olor del aire se evidenciaba una mortandad de peces de proporciones nunca antes vistas en el sector. El pescado se está muriendo. Y eso viene a razón del basurero. Pues toda esa agua sucia cae al salsal y se muere el pescado. La agua viene contaminada. Entonces, el alcalde que mire a ver qué puede solucionar, porque imagínense, uno vive del pescado, de la pesca, y el pescado muriendo, entonces, ¿de qué va a vivir? Los vecinos del cuerpo de agua también formulan otras hipótesis sobre la contaminación que pudo haber causado la mortandad de peces. Y la marranería aquí cerca de la Universidad de La Paz, eso cae también aquí. Y nos acaba de contaminar el agua, aunque la Unipaz diga que no. Es lo mismo. Y eso, y eso lo tenemos allá, como tomamos esa agua nosotros aquí, nos contaminamos nosotros aquí y la ciudad de Barranca Bermeja también. Entonces, nosotros queremos que por favor nos ayuden en eso. Ante el llamado de la comunidad, acudió la policía ambiental a atender el caso. Diferentes especies de peces, los cuales están siendo recopilados, le vamos a dar cadena de custodia a esto, y pues para ser presentados ante la autoridad ambiental, para determinar el impacto y las causas que generaron esta mortandad sobre la vereda zarzal en su afluente. La quebrada del zarzal desemboca en la ciénaga San Silvestre, lugar de donde se toma el agua para la respectiva potabilización destinada al consumo humano. En el lugar también se hicieron presentes funcionarios de la Corporación Autónoma de Santander CAS para verificar lo sucedido. Bueno, grave la situación, contaminación. No estamos cuidando nuestras fuentes de agua, no estamos cuidando la naturaleza. Los cultivos de coca están arrasando las montañas, los rastrojos que cría el agua. Y las fuentes de agua que hay, se acuerda el lago de Cajazán, cantidad de pescado muerto. Se acuerda esta quebradita también en el norte de Bucaramanga, una calera como mató los pececitos. Y ahora en Maracalenea, estamos mereciéndolo lo que nos va a pasar muy duro, porque Dios nos entregó las maravillas de su creación y nosotros no estamos cuidando la naturaleza. Hay padres de familia que ven que van con su hijo y botan un papel al piso. Padres de familia que ven que su hijo bota algo al piso y no le dicen, mi hijo recójalo, eso no se hace. Que botan la basura, lo mandan a botar la basura en los barrios pobres y miserables, lo mandan a botar la basura allá a la cañada, en vez de llegar a la bolsita y hacerla que la lleven en donde la recoge el camión del aseo. Pero increíble, la gente es muy cochina. Mire, ¿cuál es el bombangués que estacionó su vehículo? Es una nota que nos encontramos hoy y publicaron en el Vanguardia Liberal. Mire esta noticia. Esta noticia desde el Vigilante Ciudadano, en la sección del Vigilante Ciudadano de Vanguardia, si quiere amplíamela un poquito, dice, conozca al bombangués que estacionó su vehículo donde se le dio la gana. Esa publicación usted la puede ver en Vanguardia Liberal. Veamos las imágenes. O bueno, primero veamos el texto primero y luego vemos las imágenes. Sí, por favor, si es tan amable, agrándelo para que lo podamos apreciar bien. Un poquitico más grande, más grande. Ahí. De acuerdo con el Vigilante Ciudadano que suministró las fotografías y el conductor de vehículo con placas KKT642, no tenía idea alguna de inteligencia vial. Lo estacionó en un sitio prohibido donde además obstaculizó la movilidad vehicular tras decotudo copaperas. El hecho se registró el pasado domingo a un costado del parque Solón Wilches de Bucaramanga, el que queda al lado de la iglesia de San Pedro. Según afirmó el Vigilante Ciudadano, el vehículo estuvo estacionado en ese lugar durante 14 horas continuas, desde las 6 y 30 de la tarde del domingo hasta las 8 y 30 de la mañana del lunes. El conductor había ingresado al apartamento del edificio de Tarragona. Dicen que es un dirigente de los taxistas, que habla de cultura vial, que habla de honestidad, que habla de tantas cosas. Pero es una persona que hizo mal las cosas. Ahora veamos qué fue lo que hizo mal. Miremos las fotografías que nos envía. Conozca el bomanguer que estacionó su vehículo donde se le da ganas. Mire dónde estacionó el vehículo, vea. En toda la esquina, antes de la esquina, mejor dicho, evadiendo la calle. Siga pasando las imágenes. Esas fueron las imágenes de la noche anterior. Siga pasando las imágenes. Y vea las imágenes del día siguiente. Mire el taxista cómo le tocó casi que meterse al conjunto residencial siguiente para poder pasar la calle, porque además de dejarlo casi en la esquina, lo dejó muy abierto de la acera. Y lo llamaron, dice que le echaron la policía. Y el tipo no quiso bajar, porque no le dio la gana. Entonces, ahí es donde uno dice, si hay familias, si hay gente que estaciona el carro al frente de la casa de ellos y se los lleva a la grúa, a un sujeto de estos que es mal influencia para la ciudad, que es un mal ciudadano, que se las da de dirigente de los taxistas, no digo el nombre para no tener que tener ningún problema judicial, ¿por qué estaciona el vehículo mostrando la incultura ciudadana? Me mandaron las fotografías del sujeto, pero no las voy a publicar. Solamente voy a publicar lo que dice Vanguardia Liberal en esta información. Vea usted qué mal por este bumangués. Entre a vanguardia.com y sobre las noticias se llama Conozca el bumangués que estacionó su vehículo donde se le da la gana, porque así le contestó a la policía cuando dice que la policía fue a verlo. Increíble, ¿no? Juan Barajas hizo el reto suramericano en moto de baja cilindrada. Estuvo también en diferentes países. Creo que la van a sacar por vanguardia. Saludos a Silvia Garnica y a mi amigo Pachito Garnica de la Perrada de Pacho que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias. Mañana cumpleaños Goyo Pisa. Goyo. Gregorio, su señora esposa, su compañera sentimental, mañana le va a celebrar el cumpleaños en la pizzería Goyo. Pizzería Goyo queda en el Boulevard Bolívar, bajando hacia la Virgen con carrera 19 en toda la esquina y ahora también frente al Sena, en la calle 14 con carrera 27 y 28. Ahí está Pizzería Goyo. Mañana vamos a celebrar el cumpleaños a este gran amigo. Bueno, te invitabas este viernes, dice ahí, ah, bueno, Pizzería Goyo, solo el viernes de abril, ¿no? Calle 16, 27, 42. Se ganó la piza porque le gustó a Yadir la piza de Pizzería Goyo. Es que es muy grande, ¿no? Yadir nació, no, Yadir. Bueno, seguimos. Mire en los operativos que hay contra la piratería por parte de la Policía del Tránsito, nos escucharon y mire aquí están esas imágenes. Esto ocurrió en plena carrera 16, entre calles 34 y 33. La policía y el tránsito escucharon a los ciudadanos y a los comerciantes de la plaza de Mercado Central, quienes se quejaban permanentemente por la cantidad de piratas estacionados y cantidad de tanto de carros como de motos y ventas ambulantes que estaban estorbando. Y hay una vieja por ahí que escúchela como grita la vieja porque están haciendo el operativo. Escúchela, vieja, sin vergüenza. ¡Abrantazo! 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 Vea, ¿qué tal? Es una señora de la plaza de Mercado Mínimo, es una vieja familiar o la novia o la amante de un pirata, haciendo eso, haciendo, gritando en contra. Lo malo es que hay malos ciudadanos que cuando hace la policía operativos contra delincuentes o contra las personas que son desordenadas, pues se meten de sapos y se meten que a molestar, que a grabar. No, hay que grabar y hay que felicitar porque definitivamente se tiene que acabar este desorden en las calles de Bucaramanga, con la policía de tránsito y operativos de escuadrones para evitar que hayan agresiones, pero excelente trabajo que están haciendo. Y muy bien, porque así se acaba la sinvergüencería, se acaba el desorden y la gente que le daña el trabajo a los transportadores informales que hacen las cosas bien. Porque estos trabajadores que no cumplen con las normas, que se estacionan donde quieren, que hacen estorbo, le dañan el buen trabajo. Y por culpa de ellos que la policía y el tránsito echa también a los buenos conductores que no están ejerciendo ningún tipo de piratería. Muy bien, por eso hicieron y definitivamente se ven, no con una grúa, sino con varias grúas, hacer esos operativos. Si usted va a comprar repuestos para moto, ¿usted en qué piensa? Usted debe que los repuestos sean originales, ¿cierto? Que no lo vayan a tumbar con repuestos caros. En el concesionario, la mayoría de los casos, los repuestos los venden más caros. Pero ¿en dónde los venden más baratos? Pues aquí, en Solomoto la 21, en la carrera 21 calle 41, el PBX 642, 4747. O en Solomotos, en Almacense Motos, en Avenida Quebrada Seca, con carrera 13, 633-5861. O 652-0564. Llame, cotice, vaya, pregunte, diga que va de parte de José Verázquez, que usted va porque tiene una moto Suzuki, tiene un repuesto original, que una Honda y tiene que quiera un repuesto original. No quiere chiviado, sino que un repuesto original, pero que sea más barato. Una AKT, una Kawasaki, un Auteco, una Yamaha, la que quiera, en Solomotos y Almacense Motos, en la Avenida Quebrada Seca, carrera 13. Seguimos. Veamos cómo en Bucaramanga dice la policía que... Perdón, no, 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 no vamos con esa. Primero vamos con los operativos que hizo la policía en Piedecuesta para decomisar el trago que venden adulterado, trago chiviado, que usted se toma algo de eso y por comprar barato y si ni están pillados, resulta que le venden a usted un trago que le hace daño. Lo puede dar ciego, le adoran cirros y lo jode. Entonces, si usted por ahorrarse en una botella 20 mil pesos, resulta que usted va a pagar 400 mil y hasta 4 millones de pesos después de que un tratamiento para recuperar el hígado o para recuperar la vista, es más costoso que el trago que usted se tomó y que se quiso ahorrar 20 mil pesos por no comprar un trago original. Los operativos están orientados a verificar que el licor que se expende sea legal y de comprobada calidad, de manera que no cause problemas a la salud de quienes lo consuman. Para ello, se están practicando visitas de manera permanente a los establecimientos públicos. Casas del enocinio y establecimientos donde expenden licores. La finalidad del operativo es de que no haya trago alterado, de que ningún pie de cuesta no se vea afectado en la salud, donde se mira que la estampilla sea legal y que la estampilla efectivamente corresponda al sitio donde se está distribuyendo. Eso con el fin de que las personas puedan tener la tranquilidad de que si compran una botella de trago en un establecimiento pues no vaya a causar nada adverso para la salud. La policía ya reportó los primeros hallazgos de productos ilegales y de elementos utilizados para la adulteración del licor. Tuvimos algunos resultados importantes como lo fue la incautación de 24 cartones de cigarrillos por 20 unidades, al igual que 17 botellas de licor sin estampillar y algunas botellas también que estaban vacías para reembasar el licor. Esa operación es muy importante, este operativo es muy importante ya que nos permite erradicar cualquier tipo de licor adulterado que podamos encontrar en estos sitios y con esto evitar que los habitantes del municipio de Piedecuesta puedan tener algún inconveniente. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos denunciar cualquier anomalía que detecten en estos lugares a fin de garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos públicos y velar por la salud y seguridad de los piedecuestanos. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña, Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña, Parque Turbay Carbón y Leña, diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana que tal esto ahora los concejales de Bucaramanga los liberales que perdieron que se quedaron como el ternero mamando y uno que dice que quiere ser alcalde o que quiere ser el candidato a la cámara por el partido liberal el pastor Jaime Beltrán el otro René Garzón que no paga las cuentas que debe que es maula a mí no me ha pagado es maula es que se le llama en los pueblitos le dicen maula a los que son mala paga a los tipos que no son varón y no cumplen sus compromisos como René Garzón y otros concejales liberales que están acostumbrados entre ellos el presidente del consejo ahora pues están como el ternero mamando y como están como el ternero mamando porque el alcalde no les da participación entonces no le quieren aprobar el plan de desarrollo al alcalde pero el plan de desarrollo es lo que la gente le pidió al alcalde que hiciera no que lo que el alcalde le da la gala o pensó que quería hacer no entonces los concejales porque no le dan mermelada a ellos porque el alcalde no los incluyo a ellos entonces ahora el plan de desarrollo al alcalde lo critican que no que le faltó esto que le faltó aquello que le sobra esto que como va mejor dicho miren ustedes para el concejal liberal René Garzón la línea 1 de gobernanza democrática del plan de desarrollo del gobierno de Rodolfo Hernández tiene inconsistencias en su forma y fondo porque no se ajusta a la situación real de la ciudad el diagnóstico que se hace frente a algunas problemáticas de ciudad son diagnósticos de Bucaramanga como vamos y Bucaramanga como vamos es un proyecto de percepción no indicadores reales precisamente sobre el tema de seguridad para el concejal Jaime Andrés Beltrán el plan de acción por parte de la administración municipal en el plan de desarrollo es incierto no muestra ningún avance la responsabilidad se la entregan completamente a la policía y la policía tiene una responsabilidad innata pero la administración debe hacer un trabajo complementario sin embargo para el jefe de gabinete municipal Manolo Azuero esta primera línea de lo que será la carta de navegación de las acciones del plan de desarrollo es un nuevo inicio en los procesos de transparencia y orden urbanístico garantizar que los territorios de protección no sean afectados por la mancha urbana contener la mancha urbana una de las grandes tragedias de Bucaramanga es que han crecido los asentamientos precarios sobre sectores que nunca debieron crecer está ahí por ejemplo la planificación del valle del río de oro otra de las preocupaciones de la bancada liberal dentro del plan de desarrollo del gobierno de Rodolfo Hernández es la incertidumbre sobre la continuidad de los programas sociales dirigidos a las poblaciones vulnerables y la construcción de los 20 mil hogares prometidos en campaña que no vienen en este plan de desarrollo solo viene un indicador que reduce el déficit de vivienda entre mil viviendas la continuidad de esa política pública de la universidad del pueblo lo que tiene que ver con las becas en las unidades tecnológicas hasta el 19 de mayo estarán en sesiones extras los concejales para revisar el proceso de aprobación del plan de desarrollo del gobierno de los ciudadanos del gobierno del presidente del consejo de Bucaramanga Henry Gamboa los temas como salud educación y vivienda del plan de desarrollo del gobierno de Rodolfo Hernández están por debajo de los avances alcanzados en otras administraciones nos preocupa y queremos elevar digamos la calidad de las propuestas en cada uno de estos componentes que son los más importantes seguridad está muy pésimo para el concejal Cleomedes Bello la continuidad y sostenibilidad en la segunda fase de la construcción del embalse de Bucaramanga debe ser una prioridad que debe estar dentro del plan de desarrollo ojalá podamos escuchar de cada uno de los secretarios de cada uno de los gerentes tener la claridad de lo que está plasmado acá y de lo que de lo que va a ser prácticamente la carta de navegación de esta administración sin embargo para el concejal Jorge Flores la implementación del proyecto de las mil manuelas será trascendental para evitar más muertes por feminicidios en Bucaramanga creo que la estrategia de organizar a las mujeres empoderarla de sus derechos para combatir contra flagelos como el machismo y la segregación y la discriminación por motivos de género es una apuesta estratégica que cierra brecha en términos de desigualdad esta primera línea de gobernanza democrática contiene sus temas como gobierno participativo gobierno legal gobernanza urbana y gobierno en línea bueno que bien definitivamente a los concejales de Bucaramanga no decir pero que haga el alcalde porque como no ellos es que en la Secretaría de Educación hicieron más cosas que a veces esta vez el alcalde claro es que en la anterior administración la Secretaría de Educación se la dieron a Uriel Uriel con la Secretaría de Educación contrató una empresa o constituyó una empresa para que se hiciera la celaduría se hiciera el aseo de los colegios y a las señoras que hicieron el aseo les quedaron debiendo cuatro meses no les pagó no les pagaron la alcaldía ah increíble ¿no? lo mismo al otro pastorcito que le dieron la Secretaría de Elisabú del Instituto de Salud de Bucaramanga también hicieron cositas malucas al otro señor al presidente del consejo de Bucaramanga que llegaron a la dirección de tránsito al presidente del consejo el mismo que puso Rafael Horacio Núñez en la dirección de tránsito no es que quedaron como el ternero mamando porque no tienen de dónde entonces el plan de desarrollo al alcalde no le sirve claro que le va a servir no ni más bobos que le va a servir no quiere el alcalde no le da mermelada y quedaron endeudados y ahora todos los lavaperros ustedes los ven criticando todo en la administración del alcalde Rodolfo en los comentarios de vanguardia en todos lados bueno ¿qué dice el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga sobre las riñas hay mucha pelea hay mucha intolerancia hay mucho ñerito armado hay mucha pelea callejera ¿por qué está pasando eso? ¿y cuántas peleas? ¿qué dice el general? ¿por qué se incrementaron la violencia y las peleas callejeras? según el general William Ruiz comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga mientras que el año pasado el promedio de riñas en los puentes festivos el fin de semana del día de las madres y entre viernes sábado y domingo superada los mil hechos violentos en la actual temporada estos episodios de intolerancia no sobrepasan el millar lo que sigue siendo una cifra muy alta preocupo por hubo una reducción del 14% 989 riñas entre viernes sábado y domingo casi comparativamente al 2015 que fueron 1168 pero se siguen presentando sigue la intolerancia y siguen las lesiones personales a través del licor a este delicado panorama se suma el inminente colapso del servicio de urgencias del hospital universitario de Santander por la saturación de pacientes y los escasos recursos por la crisis del sistema de salud que impacta todas las áreas médico quirúrgicas del principal centro asistencial del oriente colombiano tenemos el prácticamente el colapso que tiene el sistema de salud no solamente en nuestra ciudad ni departamentos sino a nivel nacional en los medios de comunicación prensa radio se puede ver la cantidad de personas que se encuentran en las instituciones de salud esperando procedimientos exámenes imágenes que tienen que ordenar las diferentes EPS a las cuales están vinculados una cadena de acontecimientos riñas y accidentes de tránsito que requieren de una atención de alta complejidad pero con una oferta institucional muy limitada por la enorme crisis del sector Dicen que esta noche a las 7 y 39 minutos tembló un temblor en toda Colombia tembló tembló duro tembló se presentó en el municipio de Ituango departamento de Antioquia a 29 puntos kilómetros al sur suroeste en Briceño también Antioquia en Tarasá Antioquia en Puerto Libertador Córdoba también se presentó ese sismo el día hoy el día de hoy como les dije ah no perdón eso fue a las 19 a las 19 09 también se presentó otro en Ituango o sea hubo tres temblores carajo dos temblores hay señor que nos coja confesados como dicen los abuelitas seguimos en impacto cuando usted piense en comprar seguro obligatorio piense en el grupo manejar que a usted se le venció el seguro obligatorio y no sabe mañana hay operativos de pronto lo pescan pues llame a manejar vaya a manejar 683-2500 o la licencia de conducción con el curso completo por 600 mil pesos en la escuela de automovilismo de manejar autoclass 683-2500 veamos como usted puede contratar el video para que grabe el perdón el dron para que grabe un video de su empresa con una cámara de alta de altísima definición a una empresa santandereana que hace videos inclusive para otras empresas nacionales y para grandes proyectos que usted que necesita que le graben los linderos de la finca ahora en video y todo claro contrata este dron en dron estudio mire aquí está que le hagan que le hagan escondido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a mostrarles cómo en Girón la policía le dio un duro golpe a lo que estaba esperando la gente de la ciudad de Nuevo Girón. Porque resulta que a un tipo se apoderó y mataban y amenazaban y desplazaban a la gente que no estuviera de acuerdo con ellos o que les dijera algo. Esas sinvergüenzas tenían también en el barrio San Martín, en la ciudad de Nuevo Girón, en Provenza. Capturaron en el Cabecilla ya siete delincuentes más que estaban envenenando, emedrentando y desplazando a todo el mundo. Los uniformados allanaron varias residencias en algunos sectores residenciales de la Villa de los Caballeros y encontraron las sustancias psicoactivas en poder de algunas personas que fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico y porte de estupefaciente. El fin de semana se llevó a cabo una operación con el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Girón y Bucaramanga donde en cinco allanamientos capturamos siete individuos, el Cabecilla y la banda que operaba en Nuevo Girón, San Martín y Provenza, la ciudad de Bucaramanga expendiendo estupefacientes en lo que tiene que ver con la actividad ilícita que realiza esta banda. Se logró la incautación de 300 mil pesos y casi un kilo de estupefacientes que ellos vienen normalmente expendiendo a través del domicilio. La policía metropolitana de Bucaramanga ha venido asestando contundentes golpes al tráfico local de alucinógenos conocido como microtráfico y menudeo que corresponde a la distribución y comercialización de pequeñas dosis de estupefacientes. Tenemos un foco centralizado en los municipios del área metropolitana y en Bucaramanga. El día viernes estuvimos en un encuentro comunitario, gobernación, alcaldía y policía nacional y estamos recibiendo y receptando todo lo que tiene que ver porque esto es un trabajo de todos. Entonces ya tenemos los insumos, caemos con esta banda y ya seguramente que la tranquilidad que le damos a la ciudadanía es que no van a seguir haciéndolo y la lucha sigue frontal contra el tráfico local. El trabajo articulado entre la policía metropolitana de Bucaramanga, la de Santander y la Fiscalía han permitido desvertebrar a varias organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita. Bueno, mire que la asociación de motoclubes van a tener una importante actividad este fin de semana. ¿En dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Escuche para que usted apoye. Si usted tiene su moto y no pertenece a ningún club, vaya a esta gran y bonita campaña por nuestros niños. Este 29 de mayo, la Fundación Sanal, el que pides Bikers Bucaramanga, permitan ser parte de un evento de grandes proporciones. Respiramos en el barrio Villanueva, en Piedecuesta, en la provincia del pobre Luis, de 1.000 a 6.000, donde te estaremos cambiando tus tapas plásticas por sonrisas para apoyar los nubes de la Fundación Sanal. Hola, soy usted, muestra de carácter, entre otras actividades para divertir a la familia y de cuestana. Entre tus tapas, nueve de sonrisas. Intercubes Bikers Bucaramanga, la Fundación Sanal, juntos en el mismo corazón. Ya saben, qué bonito, me encanta eso. Mire cómo en el INPEC, ojo, directora regional del INPEC, doctora Calisandra, ¿qué pasó? ¿Por qué no le está prestando atención a lo que están denunciando? Los muchachos, los bachilleres y los muchachos que salieron de bachillerato y quieren formarse como guardias del INPEC, resulta que están afectados por un brote de varicela. Muchachos que muchos vienen de la provincia, no tienen plata para comprar un medicamento, ni tienen plata para comprarse una gaseosa, ni siquiera una pastilla para el dolor, y no los están atendiendo. Qué mal, señora directora del INPEC. Según denuncias de algunos familiares de los guardias del INPEC, un brote de varicela se registra al interior de la escuela de reclutamiento de esta institución. Todo parece indicar que ocho guardias están enfermos y no reciben la atención adecuada. Cuando fuimos hace unos 15 días, hay siete auxiliares más, habían, con varicela, que están por allá, mientras que uno va a la visita, ellos se quedan por allá en las piezas porque no pueden salir de ningún lado. Y igual, les toca comprar sus cremas, y si no tienen familiares por acá cerca, porque otros van de otros municipios, entonces les toca regálenme a poquito de crema para aplicarse o regálenme antibiótico o droga o algo para el dolor o síntomas así. Familiares aseguran que los directivos del INPEC no ofrecen la información sobre el estado de la salud de sus familiares. No los dejan llamar, o sea, está la hora y porque pasamos el domingo por ahí cerca del INPEC y había unos muchachos ahí y le averiguamos cómo estaban, nos dijeron que el muchacho estaba mal, que no tenía droga, que no tenía cremas, que no tenía nada. Por eso supimos que el muchacho estaba mal prácticamente, porque de resto está la hora y desde el domingo no hemos sabido si está vivo, si está muerto, si está bien o no está bien. Están peores que unos reclusos prácticamente. El último caso se registró el pasado domingo. Un joven, por su propia cuenta, salió del centro de entrenamiento sin el apoyo de sus directivos para buscar un centro de salud y así recibir la atención médica. Les toca de su plata pagar la carrera y ir hasta el hospital y la carrera de vuelta hasta el INPEC. Le toca suministrar ellos mismos la droga, la crema, los antibióticos, lo que le toque para la varicera. Por su parte, familiares de los internos de la cárcel de Palo Gordo denunciaron que desde hace varios días los reclusos de los patios 3 y 7 no se les permite salir de las celdas y al parecer no se les suministra la alimentación adecuada. Hoy es miércoles, llevan tres días desde el lunes, los encerraron y es la hora y no les han dado alimentos, no les dan desayuno, no les han dado almuerzo ni comida. Los tienen encerrados y pues la verdad me preocupa, aquí nosotros los familiares nos preocupamos porque igual son seres humanos. Qué mal, qué mal, señora directora del INPEC. Eso no se le hacen ni a los reclusos, porque hacen eso con los guardias, con los muchachos que se están formando y más si están enfermos, qué mal. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Dos al pecho, uno arriba. Saludos a Motero y que tengan muchas bendiciones en el nombre del Dios Todopoderoso. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.